Y no haces para la mesa, cabecita cuna Es mejor sin ti, para no pelear con tu forma de pensar Te van a dormir, intentando controlar Los malditos en los que no alcanza, ya lo pensé Y ya no me pasa, es mejor sin ti No me gusta, que te me quieras de imponer Y no me prometas, que te vas a componer Pues a la mesa de sábados, al mar ya no te pienso No será contigo la familia hermosa Que ha tocado tanto ni la pérdida Que ha tocado tanto ni la pérdida Que ha tocado tanto que necesito Deje de ganar, te lo sentí morir No será contigo la morenita Y tampoco la mura de mi lente Que ha tocado tanto ni la pérdida 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 ¡Hagan algo en tu vida!